Y es que hoy a partir de las seis de la tarde, la trova se toma nuestras pantallas. Usted podrá vivir las clasificatorias de la trova del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín desde la comodidad de su casa. La trova se toma nuestras pantallas con las transmisiones de las jornadas clasificatorias del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Este sábado, a partir de las seis de la tarde, veremos la primera parte con 14 trovadores en busca de un cupo a las semifinales que tendrán lugar en el marco de la Feria de las Flores. Bueno, hoy llega a Alta Vista, nuestro corregimiento de Medellín, la primera clasificatoria del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín. Llegamos a la versión 17 de este certamen que nos alegra el alma, el corazón, y que nos convoca como paisas y como colombianos. La Feria de las Flores incluye una cantidad de eventos muy importantes, entre ellos algunas jornadas finales de nuestro Festival Nacional de la Trova. Luego del noticiero de las siete, veremos la parte final de esta jornada, en la que se conocerán los clasificados a las semifinales que se disputará en la Feria de las Flores, que luego de un año de pandemia regresa a la presencialidad. Iniciamos las jornadas clasificatorias, solo con 84 trovadores, de más de 250 que se inscribieron este año. Ellos se medirán en seis jornadas, cada uno le tocará entonces en una jornada. Iremos a todos los corregimientos porque la trova se toma Medellín. De 84 trovadores, solo 24 van a la semifinal. La cita con el Festival de la Trova es por el canal de la Aquí Te Ves, a partir de las seis de la tarde. Ya casi llega la Feria de las Flores.